Música 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 Bueno estamos con John Suarez Acá en Buenavista Quindia Mucho gusto mi nombre es Gerson Pan Te voy a hacer un chequeo de seguridad 1 2 3 4 Todo cerrado Ochochichao Música 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 ¡Vaya Nubi! ¡Vaya Nubi! ¡Vaya Nubi! ¡Espectáculo! ¡Vamos! 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 ¡Es muy muy bacano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es espectacular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nubi! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!